El día de hoy vamos a trabajar con la página 80, 81 y 82. Vamos a ver de qué nos dicen. Lo que comemos aquí y allá. En las siguientes actividades buscarás información para aprender a elaborar fichas informativas. La actividad número uno. Lo que sabemos del tema. Elige un platillo típico del lugar donde vives. Tamales. No, ¿verdad? No, eso no. Puedes poner otra cosa. ¿En qué ocasiones se come? Ese platillo que es típico del lugar donde vives, ¿eh? ¿Qué platillos de México o del mundo conoces? ¿En qué se parecen a los alimentos que tú comes? Hay mucha variedad, ¿verdad? Vamos a ver uno, un platillo completamente diferente. Dice, extraños pero sabrosos. Vayan siguiendo la lectura. Quizás te parezca un poco raro, pero desde hace cientos de años, en muchas regiones de México, se preparan delicias con insectos. Por ejemplo, en Guerrero y Morelos se comen jumiles, que son unas chinches que las familias salen a recoger al monte y se comen con salsa de molcajete. En cualquier mercado de Oaxaca puedes encontrar chapulines tostados con ajo y sal. Se comen con las quesadillas encima de una tlayuda o simplemente como botana. Cuando es la temporada de lluvias, en los estados de Hidalgo y Tlaxcala se acostumbra a comer un platillo muy especial, los chinicuiles, que son unos gusanos gorditos de color rojo del tamaño de un dedo. Se preparan de diferentes maneras, ya sea en tacos, en mixiotes o en quesadillas y siempre acompañados de una buena salsa de joconostle. Escarabajos, hormigas, termitas, huevos del mosquito, avispas y hasta moscas se consumen a todo lo largo del país. Además de ser deliciosos, los insectos son un alimento muy nutritivo, pues aportan gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha considerado que son una buena opción para resolver la escasez de alimentos que hay en el mundo, pues su costo es relativamente bajo y se reproducen muy fácilmente. ¿Tú conoces alguno de estos? Comenten si alguno de ustedes ha comido insectos. Por ahí yo me acuerdo que una de sus compañeras me había dicho que había comido, no me acuerdo si eran grillos, la verdad no recuerdo, pero ya me había comentado Melanie, ya dije el nombre. ¿Les parece que son un buen alimento? ¿Por qué? Ya nos dijeron en el texto, nos dijeron que todo esto es muy buen alimento. Busca información sobre un platillo típico, la necesitarás para hacer tu ficha informativa y la vas a anotar aquí. ¿Ok? Bueno, pues esa es la actividad que vamos a trabajar el día de hoy.